Bueno, estamos con Francisco Fernández Cotero. Buenas tardes. Hoy empieza una inauguración. Hoy es el día de inauguración, sí. Estoy aquí presentando y expuesto más veces en esta sala. Siempre he dado buenos resultados. La gente del pueblo responde bastante bien. Los reinos arros tienen un alto nivel cultural. Con esto la pintura se está fomentando bastante a nivel regional todas las actividades, digamos, culturales. ¿Qué has presentado en esta ocasión? En esta ocasión he presentado cuatro matices, cuatro bloques, porque la galería es bastante amplia. Y es una persona con bastantes matices. Entonces he presentado una exposición al óleo con temas más o menos clásicos, como pueden ser iglesias, barco, paisajes. Luego he recopilado, cuando estuve por Francia, unos rostros máscaras de personajes un poco andrógenos, sería la palabra correcta, que vivían, que estaban por allí pulando, por las noches, por Pigat. Pero fundamentalmente me he dedicado un poco a pintar el mundo gitano, liberándolo un poco de los tópicos, con unos rostros, unas caras, incluyendo las guitarras y tal, como un homenaje a su mundo, ¿no? A su arte, ¿no? Que en el fondo nos han sacado un poco de la España, de la pandereta, el sol, los toros, y han hecho del flamenco y de todo el arte gitano una cuestión como universal, ¿no? Es decir, hemos entrado en el mundo con una cultura totalmente diferente y personal. ¿Te atreves con todos los tamaños, en cuadros? Sí, eso también sí. ¿Cuadros grandes, pequeñitos? Sí, no tengo ningún prejuicio, porque realmente dominó casi todas las técnicas, vamos, unas con más perfección que otras, pero sí, es decir, tengo una conciencia de que la pintura tiene que ser una cosa totalmente experimental, ¿no? Es decir, como las relaciones con la gente, uno unas veces se relaciona con unos y otros con otros, es decir, todo tiene que ser este mundo con una sensación de movimiento, de no quedarte anclado o estancado en un batiz determinado, ¿no? Que puedes llegar hasta allí y luego ir a otra parte, pero siempre manteniendo un criterio de humildad, iba a decir moral, ¿no? Pero no lo creo porque el arte, el artista no tiene por qué ser moral con su arte. Así como, por ejemplo, un intelectual sí que tiene que ser ético y moral, un artista no tiene por qué tener un matiz moralista en sus obras ni en su historia, ¿no? Es decir, él es lo que es, es decir, un reflejo de la sociedad. ¿Hasta cuándo vas a estar y qué horarios? Bueno, voy a estar, pues, hasta el día 1 del mes de febrero y el horario será desde las 9 de la mañana hasta, perdón, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media por la mañana y por la tarde de 5, 8 y media o 9. Muy bien, pues vamos a ver qué tal se resuelve la exposición. Pues yo creo que con la colaboración de todo será fenomenal. Gracias. Muchas gracias.